Con tu corte mamá, y conmigo a su ser, que te quiero, y conmigo a dar, conmigo a la boca, conmigo a la cara. Es simple que a ti llorar, y de tu cintura me puse la cara. Es simple que a ti llorar, y de tu cintura me puse la cara. Es simple que a ti llorar, y de tu cintura me puse la cara. Buenos días, Capacón. Buenos días. Buenos días, poco tesoro. ¡A tu tío, pero hay que tener! Que te ha gastado tu alegría, con un chorro de oro. ¡A tu nada, a tu nada, en el canario! ¡A tu nada, en el canario! ¡A tu nada, en el canario! ¡A tu nada! ¡A tu nada! ¡A tu nada! Ya que tío, hay que tener esa pezca y enviaros. ¡Hadío B hesitíeo! ¡Eres capaz de cubrirme en el canario de arrestero! ¡Hadío tus te solos! ¡Gracias! 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 y me pide el propósito de un plan, de mi reto, mi con libertad, de mi reto. Al mi reto, un minuto, de mi reto, de mi reto, a los altos por su idea, de la mano, de los perros, de ninguna que no va a estar en la neta. Y me pide el propósito de un plan, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!